Los senadores son como los personeros del colegio, prometen y prometen y terminan metiendo la pata. Por eso, hoy les presentamos a los berracos del Congreso. ¿Y qué haríamos si los honorables del Senado? Hola mis queridos colombianos, hay que mantener la calma frente a la tormenta. El domingo 13 de marzo se realizarán las elecciones al Congreso de la República y como siempre, nuestros representantes santandereanos sacarán la cara por nosotros, ¿cierto? Bueno, son malos pasos hacia atrás, ¿recuerdan a estos berracos? Como todo el Santander es dulce y lleno de mermelada, empecemos por la galleta de la olea, esa que se ve simple pero con dulce es deliciosa, como nuestro Jaime Durán, actual Senador de la República. Soy Jaime Durán. Es que no se acuerdan, nuestro candidato a reelección a la Cámara llegó en 2002 por el partido de Luis Alberto Gil, Convergencia Ciudadana. Gracias Colombia. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Luis Alberto Gil? En 2008, el tuerto Gil, como sus amiguitos le dicen, fue senador de la República y en 2019, condenado por nexos con paramilitares. Que por cierto, le negaron la solicitud de caza por cárcel. Y no son solo estos nexos, nuestro berracito Durán Barrera es acusado de presionar a contratistas de la Alcaldía de Ucranamanca para conseguir votos por medio de mensajes de WhatsApp. Pero aquí solo estamos empezando con el manjar. ¿Se acuerdan de Horacito José Serpa con sus propuestas dulces? ¿Pretendía mejorar la educación? Yo creo que la educación es la principal herramienta de lucha contra la desigualdad. Y no hay nada más bonito que apoyar la educación. Pero Horacito, votando en contra de la matrícula cero universitaria no era la manera. ¡Ay, qué bruto fue Calicero! La pala que unta la mermelada en la olea es nuestro honrado, berraco y adorado Richard Aguilar, que con su dulzura ha conquistado el corazón de nuestros berracos senadores. ¿Poeta? ¡Es un poeta! Según la Fiscalía, en 2012, mientras Aguilar estuvo en la gobernación de Santander, creó un comité asesor para, supuestamente, orientar los procesos contractuales en el departamento. Además, nombró a Julián Jaramillo como secretario de Infraestructura y a Octavio Reyes en la dirección de la misma, con el propósito de garantizar que la contratación saliera como él quería. Y todo porque nuestro querido Richardcito quería vernos la cara, meternos la mano en el bolsillo, sacarnos unos 9.886 millones de pedidos del reforzamiento estructural del estadio Alfonso López, las piscinas y el coliseo Vicente Díaz Romero. Pero su reinado en la untadita de mermeladas se le acabó el 27 de julio de 2021, cuando agentes del CTI de la Fiscalía lo capturaron por orden de la Corte Suprema por presunta participación en una red de corrupción, dejándonos con un representante menos en el Senado. Y para su fortuna, o mejor dicho, nuestra fortuna, esta vez su papito no lo pudo ayudar, porque también estaba encanada, como pura tradición familiar. Bueno, bueno, no más, Juli, que os mejor metámosle esa parte final a la olea con la familia Miguel Ángel Pinto, que está llena de contratos. Un poco raritos. A sus tres hijos mayores se les han suscrito 13 contratos con el Estado. ¿Y adivinen qué? Entre 2012 y 2020, esos años como congresista. También tenemos senadores que se reúnen en pleno toque de queda, como Leonidas, que se reunió con sus amiguitos para buscar soluciones a problemas económicos en el departamento. Un sábado en la noche en el Club Acuarela. Bueno, y Gloria Inés, que hasta el momento no ha mostrado nada negativo, pero esperemos que no nos dé más ingredientes para esta olea. Gracias.